En el segundo vídeo del capítulo 3 hablaremos de las dependencias funcionales entre atributos. Esto significa que el valor que tiene un registro en uno de sus atributos determina el valor de otro de sus atributos. Por ejemplo, si un atributo de un registro de una persona en una tabla de clientes de una tienda online es la localidad, otro de sus atributos es la provincia. Y otro de sus atributos es la comunidad autónoma. Entonces, conociendo el valor que toma el campo localidad, autocomáticamente queda determinado el de la provincia donde se encuentra o donde reside. Y conociendo el valor del campo provincia, uno de los 50 provincias del estado más las dos cides autónomas, sabremos en qué comunidad se encuentra. Aprovecharemos para comentar que el campo provincia puede tener unos valores restringidos a un conjunto que indiquemos, al gestor de la base de datos. Hay una herramienta que nos dice no solo es una cadena alfanumérica, sino que además le decimos, mira, tiene que ser uno de estos 52 valores. Almería, Zaragoza, Cuenca, Badajoz, etc. Solo uno de ellos. Bueno, para comenzar de una manera sistemática, lo primero que haremos será ver cuál es el lenguaje que vamos a utilizar para hablar de estos conceptos. Bueno, lo más cómodo suele ser que las tablas las caractericemos por letras mayúsculas en negrita. Los atributos sean letras mayúsculas, pero, por ejemplo, en letra itálica o cursiva. Las claves las subrayaremos, igual que hacíamos en los esquemas, en los diagramas de flujo. Por ejemplo, vamos a poner cursiva, subrayado. Puede ser también la conjunción de dos atributos. Imaginemos que es, por ejemplo, como decíamos en un ejemplo anterior, que sea en una base de datos donde tengamos los vecinos de una comunidad de vecinos y A sea el piso y B sea la puerta de su vivienda. Con lo cual, tiene que ser la conjunción de dos valores o de dos campos. También tenemos los dominios. Los dominios se representan por letras griegas. Y los registros, una fila. Por ejemplo, en el caso de una tienda online, pues cada cliente pues el nombre, apellido de un cliente concreto. Su teléfono, su email, su fecha de ingreso como cliente, etcétera. Ese concreto, pues Alberto Martínez que se agregó el 13 de agosto del 2017, eso es un registro. Bueno, pues será la X. De esta manera, por ejemplo, si queremos saber cuál es en el registro X el nombre de esa persona, un valor concreto, pues sería la X de ese registro en el atributo A. Muy bien. Diremos que B depende de A, el atributo B depende de A, o está determinado funcionalmente por A, y lo representaremos como que A determina B. Si sabiendo en un registro cuál es el valor de A, automáticamente conocemos el de B. Por ejemplo, como decíamos, si A fuera población, población, B fuera provincia, provincia y C fuera comunidad autónoma, entonces sabemos que sabiendo la población sabremos en qué provincia está, y también sabiendo la provincia sabremos en qué comunidad autónoma está. Diremos que un atributo depende completamente de una clave si depende de todos los, del valor que toman todos los atributos de esa clave. Diremos que depende completamente si nos hace falta A y B, el valor de A y B, para determinar el de C. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos una tabla de demografías de unas poblaciones, de una provincia, entonces A es la población y B es el año. Y C es el número de personas que estaban empadronadas en esa población. Nos hace falta saber, en ese caso, la población y el año para saber cuál es el valor de C. No nos vale solo con una de las dos. Pero imaginémonos que D es la comunidad autónoma. Entonces, diremos que depende parcialmente, parcialmente, si A es la clave, pero, por ejemplo, hay un atributo que solo depende de una parte de la clave. En este caso, por ejemplo, imaginémonos que en la tabla, el ejemplo es, tenemos aquí, población, población, año, comunidad autónoma y aquí tenemos la demografía o el número de empadronados. Demografía, podemos llamar, demografía. Este es el A, este es el B, este es el D, en ese caso, este es el C. Entonces, A y B es la clave. A y B es la clave. Pero además, A, B nos hace falta para determinar C, pero solo sabiendo A es suficiente para determinar D. Hay unos axiomas que regulan las consecuencias de las dependencias funcionales entre atributos y son los axiomas de Armstrong. Hay cuatro de ellos que son los principales y dos que son consecuencias de los anteriores. Uno de ellos es la reflexividad. Y, eso significa que si hay una información contenida en otra, es decir, en el atributo o grupo de atributos que están aglomerados en A, B está incluido en ellos. Imaginémonos que A sea, por ejemplo, como decíamos antes, sea el año y la población en una tabla donde tenemos la demografía de las poblaciones de cada comunión. toda la toma. Entonces, por ejemplo, si A se incluye y B es, por ejemplo, la población, pues la conocemos. Sabiendo el año y la población, por ejemplo, 2013, tordesillas. Pues sabemos en qué pueblo estamos, que es tordesillas. Entonces, la información de A determina la de B. Otro es el aumento. Si la información que tenemos en A es suficiente para determinar la de B, la de los atributos que son B, entonces, añadiendo más información a A, es decir, añadiendo otros atributos que tienen más información, determinaremos los de B y C. Claro, imaginémonos que aquí tenemos el año, la población y la provincia. Y aquí es, B es la comunidad autónoma. Pues sabemos la comunidad autónoma y la provincia. Esto es la provincia, la provincia, y esto es año más población. Pues entonces sabremos comunidad más provincia. El tercero es la transitividad. Quiere decir que si el atributo A determina B y el valor que tiene un registro en su atributo B determina cuál tiene en C, entonces, el valor que tenía en el atributo A determina el de C. Volvemos otra vez al mismo ejemplo anterior. Si A es la población, B es la provincia y C es la comunidad autónoma, si A determina B y B determina C, pues sabiendo la población sabemos automáticamente cuál es la comunidad autónoma. Y el cuarto es la unión. Y quiere decir que si A determina B y además A determina C, entonces A determina la unión de B y C. Imaginémonos que A puede ser una clave. entonces sabiendo imaginémonos que es una por ejemplo A es la matrícula de unos vehículos que tenemos en una empresa de alquiler de vehículos. B es el modelo y C es el año en el que se compró. Sabiendo cuál es la matrícula sabemos cuál es el modelo y sabiendo cuál es la matrícula porque está en nuestro registro sabemos cuál es el año en el que se compró. Entonces obviamente sabemos las dos cosas. Este lenguaje que estamos utilizando nos sirve para utilizar los principios de normalización y depuración de tablas de una manera sistemática y para escribirlos de una manera sencilla ya que a veces la explicación de cada uno de los casos de manera sintática o sea de manera hablada pues puede dar lugar a ciertas ambigüedades. Sin embargo cuando la utilizamos este tipo de representación algebraica es mucho más sencillo ver los casos y distinguir cuál es la acción que tenemos que hacer para depurar tablas y cuando decimos depurar tablas significa que una información en una tabla que a veces tiene muchos campos nos compense para evitar redundancia dividirla en una o más tablas más cortas pero que mediante unos atributos comunes podemos reconstruir la información y volver otra vez al registro original o a la realidad original que queremos describir. En los apuntes encontraréis dos axiomas más de Astrón el quinto y el sexto ambos dos son consecuencia de estos de aquí con esto no es suficiente para representar algebraicamente las reglas de normalización. Esto es todo por este vídeo.